Este, dormimos juntos muy a gusto y luego ya después vinieron los problemas Pasaron muchas cosas, hubo muchos insultos de las dos partes Que onda amigos de Youtube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos el posicionamiento del día de hoy entre Lupillo Rivera y Maripilli Y vaya, se dijeron bastantes cosas de las amenazas de la semana pasada De cosas que he hecho Lupillo Y es que dice Maripilli, la vez pasada cuando estuvimos en la fogata Tú me dijiste que yo era una mujer fuerte, que me respetabas, que me admirabas Que de cierta manera me catalogabas como una madre, como a tu madre Me comparabas con ella, de que son mujeres fuertes Y dice que en esa ocasión Lupillo sacó un comentario De que él había hecho fuertes a dos de sus mujeres O sea, a sus esposas Y dice Maripilli que eso se le hizo un comentario machista ¿Por qué? Porque dice yo soy una mujer fuerte Y ningún hombre me vino a ser fuerte Yo soy mujer fuerte por las situaciones que he pasado en mi vida Y no es necesario que un hombre le enseñe a una mujer como ser en la vida Porque hay mujeres que son más fuertes con experiencias propias Hace un mes nos sentamos en la fogata a hablar Y tú tenías dos mujeres que hiciste fuertes Y yo vi eso como un comentario machista Porque aquí tú estás viendo una mujer fuerte Pero no una mujer fuerte que fue por un... Y bueno, eso es lo que comentó aquí Maripilli Que ella no es una mujer fuerte por lo de... Por un hombre Sino más que nada es una mujer fuerte por experiencias de la vida La muerte de mi mamá, maltrato y de todo Y todas esas situaciones me han hecho la mujer que soy hoy en día La mujer fuerte Sin embargo, es huracán boricua Tú sabes muy bien que en varias ocasiones Y bueno, esto es lo que comentó aquí Maripilli Y dice que tierra no ha muerto Que tierra sigue vivo Y que la familia tierra, la cual ya no quiso, pertenece al Lupillo Está allá afuera que son Tali, Gregorio, Libaza, Ariadna Y pues le dice Lupillo Rivera como respuesta Que le da las gracias a ella y a toda su familia Refiriéndose al cuarto tierra Que le da las gracias de que... De los maltratos que han hecho ¿Por qué? Porque dice aquí Lupillo Rivera Que este... Que lo han hecho fuerte Y que le han enseñado A que si una mujer te está insultando Te des la vuelta Si una mujer te está provocando Des la vuelta Que ignores, que ignores, que ignores Pasaron muchas cosas Hubo muchos insultos de las dos partes De mi familia Me han ayudado Me han ayudado a recapacitar Y me han ayudado A entender Que cuando las mujeres Se empiezan a enojar Es mejor darles la vuelta Y bueno Eso es lo que comenta aquí Lupillo Rivera Que cuando las mujeres Comienzan a enojarse Es mejor darles la vuelta Y bueno Este es uno de los comentarios Que sacó Lupillo Rivera Al respecto En este posicionamiento Es mejor dar la vuelta Yo creo tú la... Tuviste Los insultos que Adame y yo nos dimos De paso Una disculpa Adame Por la amenaza esa que le hice Y bueno Eso fue lo que comentó aquí Lupillo Rivera Al respecto Totalmente mentira Fue inventado para dañar A una mujer A una dama Todavía no termino Todavía no termino Gracias por todos tus insultos Gracias por todas tus cosas Y bueno comenta Incluso que Ojalá la vea En un reality Más adelante ¿Por qué? Porque fui parte del cuarto tierra Cobijé a cuarto tierra Así como tú estás cobijando Ahora fuego Y estás cobijando A toda la gente Con tu público Así cobijó Bueno Esto es lo que comenta Lupillo Que si se va el día de mañana Qué bueno Que él se va muy contento Porque sabe Que cobijó Al cuarto tierra Pero bueno Déjame saber en los comentarios Qué opinas al respecto Gracias por ver el video